Jairo Comenta que eso obviamente nos ayudó bastante con lo que es el posicionamiento de nuestro canal a que nuestro canal obviamente esté top a que nuestro canal esté básicamente on fire miren hay un tema que llevaba tiempo que quería analizarlo pero quería esperar la parte de otra persona y fue el descalabro la desmembración de lo que fue la aldea de sonido dígase la quita que le dieron a ese programa y todos los actores básicamente habían hablado o se habían expresado muy bonito entre comillas cuando se despedían desde el programa fulano esto fue un sin número de cosas y ciertamente porque le dije que estaba esperando que varios de los actores abren porque un ejemplo yo me imagino que en algún momento iba a haber yo les dije a ustedes aquella ocasión y el detonante de quien quita la aldea de sonido era Melvin TV se lo dije a ustedes cuando sucedió yo les dije a ustedes si Melvin TV lo hubiesen aceptado ahí en la aldea ellos estuvieron ahí y anoche en un en vivo que hizo el enfoque el mismo básicamente lo lo confirma confirmó eso que tuviera la aldea si hubiesen aceptado el botón de Melvin porque le hubiese dado un refresh le hubiese dado otro nuevo baño entonces miren hay un tema hay un tema y es que yo siempre he dicho algo el hecho de que usted trabaje en una empresa en un lugar y más en esto de los medios y lo he comentado de hecho lo comenté recientemente porque me quillé en un en vivo que hacía viene una gente y me dice no que tiene que que no haga eso así que y yo le dije a esa persona le metí hasta la mano real coño uno está haciendo una vaina no todo el mundo puede estar payaseando en las redes no todo el mundo puede esta vaina y obviamente cada quien sabe lo que quiere cada quien sabe lo que quiere cada quien sabe cuál es su objetivo cada quien sabe eso entonces yo decía que tú no puedes en diligarte enemigo tú no puedes cerrarte puertas un ejemplo yo quiero y amo a los foques a Santiago Matías yo quiero y lo hago para ver un ejemplo yo iba a trabajar un nuevo con él no se dio la posibilidad anyway yo como nuevo como nuevo talento de la web de comunicación locución de ceremonia que el guiache que su hermano lo que sea yo puedo defender a los foques yo lo puedo defender de vamos a poner de Luizni pero yo lo puedo defender sin maltratar a Luizni no sé si me entiende entonces yo decía eso que en estos domenios que en la república dominicana que es un círculo muy pequeño y que lamentablemente se ha vandalizado en el sentido de que lo del edificio rojo lo de lo de vaina fir lo de fulano que se quedó o sea como lo como lo como lo 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 tables no estaba dividido por su grupo por aquí convalece por aquí guarionez por aquí guarigna el otro mujer llama pues por allá entre otras cosas entonces la bernie la bernie la mismo que fue a de luz donde ella porque vuelve digo también que tú te comas y tú discrepe tenga otra vaina de otra gente pero hay que mantener el respeto a ella se comió a amar amar al mismo a mata lluvia le hice una campaña y con un vídeo que es de valla y miren donde estaba ayer y hay que mantener no la coherencia porque hoy tú puedes tener un lugar y mañana puede tener otro y más en esto de los medios pero sin mantener el respeto yo siempre voy a abogar por eso voy a voy a abogar por eso por mantener el respeto y por mantener todo por ejemplo vemos como el día de ayer santiago matías básicamente explotó se lo comió con yuca y necesito se parece aunque yo creo que eso fácilmente para la exposición porque cuando lo foca en lo que sabe una gente él lo ha demostrado simplemente lo mutea simplemente se saca el nombre de esos dinomios lo que usted quiera sobrenombre de esa gente lo parquea por un lado y no lo funciona ni en bien ni en mal ni en mal y a la perdón a la perdón vimos ayer que él le dio con todo en el programa que no es que tiene segmento 9 lo basado con melvin tv entonces en ese en ese sentido hay que yo quiero que la gente caiga y que la gente en esa parte en ese aspecto le quede claro algo no es que no defienda que no defiendas a tu jefe no es que tú tú sabes no sea leal porque el hecho de tú no defenderlo o defenderlo a la altura eso no será hacerse el desleal a porque tú dices porque ya no fue que ese enemigo de fuente win yo tengo que ser enemigos de fuente mire y por eso yo yo soy un tipo que estudia a las personas y yo he estudiado al ofoque desde debo dando el seguimiento al ofoque para mí una de las figuras más importantes y que mucha gente debería no mucha gente si no deberíamos estudiar el fenómeno al ofoque o no el fenómeno por un fenómeno el fuego tiene más de tres años o sea yo digo la personalidad como en un tipo de captillo viene y ha ido transformando lo que es su marca hasta convertirlo lo que es el edificio rojo con una empleo manía fenomenal o sea un tipo que tiene más de 100 empleados bajo su mando un edificio que se yo cuánto programa una emisora de la emisora de que dios uno de que no es de él no sabe ni el tema es que el tipo es una de las figuras más importantes de este país aunque mucho no no lo digan él lo es entonces mira lo que lo que él dijo anoche operación no 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 Operación, va, vayas, ¿cómo se ve el comportamiento de a ver? Una lambunería en el Instagram de Luis, de una baile, ¿está buscando trabajo? Una baile, esto por aquí, esto por aquí, esto y fin. Baile de una entrevista que no está mal, una persona desempleada y necesita empleo. ¿Está buscando una oportunidad? Se le acepta. Tampoco uno puede ser esclavo de un agradecimiento eterno, imposible. Tienes que continuar. Pero, Beli, cuando Abuse Ángel se despide de mí bonito en WhatsApp, Beli se despide de mí, dije en Instagram, y se intalíame. Dijo, es un demagón. A mí no me sorprendió lo que dijo, diría que se quería ir. Porque si se hubiera sentado como un hombre, y me dice me quiero ir, se le hace su chiquis y se va. No estábamos en la entrevista. A lo mejor metemos a la aldea ahí, por esa última aldea. ¿Y la aldea estuviera ahí? Porque el día necesitaba algo que el químico, el gómito, comenzaba el comportamiento. Miren ahí, lo que él dice, él dice, y empezaba el comportamiento de la Beli, que ya le va, y no. Él mostró algo que yo sabía que eso le iba a dar, le iba a dar a él, pero duro. Le iba a dar duro, algo que él mostró recientemente, que fue algo de la entrevista de la Beli, donde él cuestiona la entrada de Jessica Pereira, de Jessica Pereira a Akil, alejando como que era una farsa, como que era un falso perdón. Y eso como que le chocó a Foque. Eso como que le chocó a Foque. Y ahí que él dice, pero va a caer este tipo, lo que es un demagogo, es un vaina. Y por ahí María se va. Entonces, es lo que yo digo. Entonces, la Beli sí puede perdonar. Y vaina no. Porque hay que estar claro, un ejemplo. Él se comió a Ana Carolina, a Fundano, a Montano, y a todo el que termina en él. Se lo comió con yuca. Se lo comió con yuca. Se lo comió con yuca. Entonces, entonces, yo creo que entiendo que hay que ponerlo. Miren esto, miren esto. ¿Qué te pareció el regreso de Jessica al edificio Romero? Un relajo. Un relajo. Un relajo que me quitó. Mi hija estaba venda. Tú supieras por qué. Cuéntese. Porque, no, porque eso era como tan, tan, eso era como tan imposible. Es que tú me dices a mí hoy, regresó Amelia. Y yo, sí, está bien. Está bien, porque Amelia ni siquiera, o sea, Amelia después fue más víctima que otra cosa. Entonces, pero ella no. Ella, ella era buena del arco y que jamás, y las cosas que hicieron también. Entonces, después como que regresar, como que nada pasó, que no, que el perdón. Las cosas, yo no creo mucho en eso y yo sé que va a volver a ocurrir. Pero, ¿no entiendes tú que de alguna manera la entrada de ella, como que ha opacado un poco a Vitaly Sánchez? Allá ocurre algo que es que un programa va a estar bien para el público y para el resto si el dueño le ha visto bueno, si el dueño es constante en el apoyo. Ay, sí, entonces cuando ella entra, automáticamente, tú te das cuenta, ¿por qué eres así descarado, oíste? Eso también. Aparte de loco, también es descarado. Él, 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 automáticamente se fue a favor de Jessica, se fue como, ajá, como que la balanza estaba muy a favor de Jessica. Y Vitaly, como que, tú la viste, como que aparentemente pasó a segundo plano, pero no es así. Miren ahí, miren ahí. Eso fue lo que le le quidió a Foke, que él cuestionara la entrada de vaina, más que verlo a él comentando que fulano. Como, ¿qué es lo que yo digo? Por eso tú tienes que estar en un punto medio, en un punto medio, cuando usted, cuando usted no es dueño de programas, cuando usted no es dueño de ningún medio, usted debe mantenerse en una posición neutral. Porque, los jefes, un día, y un día, pa, ya, hablamos nunca, hablamos nunca, hablamos nunca, hablamos nunca, hablamos nunca, hablamos nunca, ¿eh? ¿eh? O sea, que al final, al final, por más que usted quiera, y por más que usted diga, la verdad tiene derecho a trabajar, a buscar su empleo, a buscar su vaina, pero, ella, ahora, un ejemplo, queda mal, en sentido, queda mal en sentido, de que esa muchacha, en ese aspecto, habló mal de todo el mundo, se comió, a todo el mundo, y por ahí María se va. Y ahora, anda con el rabo, entre las piernas. Ahora anda con el rabo, entre las piernas. ¿Por qué? Por no ser coherente, por no, por no comerse su vaina, y por, cuando digo no ser coherente, me refiero, a que ella, ahora, cambió de opinión, de Al Focke, porque salió del edificio, que, ella no también, Josephine Shaw, algo, si usted está ahí con Focke, Focke, un tipo, que tú le puedes decir de todo, lo puedes comer, ¿por qué cuando usted estaba ahí, no se lo comió con yuca, no le dijo, esto, 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 y esto? Mira, esto, 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 esto. No sé si esto me entiende, pero, eh, vamos a ver cómo, cómo va a pasar esto, vamos a ver cómo se va dando, pero, está caliente la vaina, está caliente. ¿Qué usted opina, qué usted cree? ¿Debió la burning ser incoherente o debió quedarse en un punto neutral, en el camino en sus andanzas? Como está ahí debajo, bye! ¡Hairo comenta!